Toda esa noche provocaste a Daré de mí Lo que nadie le muestro en la intimidad Pero esa forma, la mirada que hay en ti Me obligó a matarte tiernamente Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor Tiernamente Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor No, no, no No, no, no Tiernamente Dímelo! Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor Tiernamente Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor Sin amor No sufres más Sin dolor no te haces feliz 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 Gracias.